...que llegaba un sábado cuando en realidad llegaba un día. Ah, muy bien. El problema fue... Los engañó. Sí, pero el problema fue que... Que no había nadie. Que ahora con el coronavirus, viste... No, pará. No, antes me aseguré de que hubiera alguien porque digo... Ya vio que yo a mi casa, no me atiende nadie. Igual suele pasar eso, ¿eh? Suele pasar después de que vuelvo de viaje que de repente no haya nadie en la casa. Una denuncia, muy bien, una denuncia. Porque estaba en la radio, tú sabes, mi niña. Vení, vení. Estaba como del moro y papá estaba con las cosas y la otra niña. Cristiana estaba durmiendo, pobrecita. Ori. Y bueno, sí. Con todo este, bueno, año que estaba contando recién, Nico, ¿te dieron alguna recomendación del post-COVID y demás? Y aparte, no sé si tal vez son las luces, pero tenés el pelo muy lindo, da como azulado, puede ser que sea la última moda, un azulado a sabache. No, bueno, primero, gracias. Te contesto primero lo del pelo. Sí. Es de color azul porque cuando te teñís de negro te preguntan si lo querés como negro con tonos azulados o negro con tonos, no sé, tirando a rojizos. Y bueno, yo siempre digo... Ah, mira. Quizá la gente no sabe, pero este no es mi color. Qué linda. Muy lindo queda. Te queda lindo, te queda re lindo, Ori. Gracias. Y también un año, bueno, donde hubo un rumor de embarazo que Nico dio a ti, el audio donde vos decías que no. Un año con un video también muy revelador y muy bonito que celebramos, donde hablas de tu cuerpo, mostrabas tu cuerpo naturalmente, sin filtro, la aceptación, la tapa también de la última revista Gente. Estás como ya instalada en un proceso muy lindo, ¿no? Del quererte, de aceptarte y transmitir esto a otras chicas. Sí, creo que el proceso igual no... Yo no sé si alguna vez se termina de hacer ese proceso, ¿no? Creo que vivimos toda la vida como tratando de aceptarnos y convivir con la idea de que tenemos este cuerpo y este es el que vamos a tener hasta el último de los días, ¿no? Pero sí, creo que este año es lo que decía más que nada la gente. Mucha gente habla o hace chistes como de que fue un año perdido. Y sí, obviamente hay un montón de cosas que no pudimos hacer, que nos deprivaron de, no sé, de trabajar, de reunirte con la gente que amás y todo. Pero bueno, siento que al obligarnos a estar un poco en soledad, medio que nos obligaron a enfrentarnos con un montón de cosas que quizás estábamos evitando por estar ocupados, por estar de acá para allá o, no sé, con la mente en otro lugar, ¿no? Y por eso siento que no lo perdí porque como que dije, bueno, ok, aprovechemos esto que nos está mandando el universo, ¿no? Empárate y usémoslo para algo. Y respecto a los rumores de embarazo, acá generaron mucha repercusión y mucho revuelo hasta que, gracias a Dios, pudiste poner, acá pusimos en Cortá por los Anos en exclusiva tu palabra y aclaraste que no estás embarazada y demás. Pero eso quiero saber cómo le afecta a tu pareja, Pablo Ibala, que él es futbolista. Vos estás acostumbrada a esto, pertenecés al espectáculo. Él no. ¿Cómo se lleva con eso? No sé, como que se ríe. Claro, le da gracia. Y también, viste, cuando estás en pareja que haces chistes de, bueno, cuando seamos papás, cuando tal cosa, es como que, obvio que cuando sale un rumor de embarazo es como, te reís, porque al fin y al cabo no es que es algo malo. Claro, es algo bonito, seguro. Es algo lindo. O te dice, che, no me dijiste nada. Hay algo que tengo que saber. Hay algo que tengo que saber. No, pero en este caso él había dado una entrevista en Italia donde contaba que él tiene muchas ganas de ser papá. Eso lo dijo en una entrevista. Sí. Sí, obvio. A ver, es un deseo que yo también me encantaría formar una familia con Paulo, pero bueno, él sabe que yo necesito dar unos pasos antes. Bien. Muy bien. Está bien, cada uno con su profesión. Cuando decís pasos, ¿tiene que ver por la edad, por situaciones laborales, crecimiento profesional? Por la edad, por cosas profesionales y más que nada también por estadios de la pareja. Claro. Entonces siento que es como, a ver, yo en cuanto al tiempo, viste, no soy de las que dice, ok, quiero esperar siete años y después de los siete años tengo un hijo. No, no porque no creo que el tiempo mida el amor. Pero sí como, no sé, soy de las que creen noviazgo, convivencia, matrimonio, hijo. Bien, o sea, que estamos esperando el matrimonio. Bueno, no, está bien. Es que es muy importante lo que decís, porque también la desconstrucción, también no es que hay ahora un modo moderno de ser mujer. Esto también tiene que ver con el deseo, con lo que cada chica desea, más allá del mandato. Y vos elegís este, este formato, digamos, de lo que estás poniendo en palabra. ¡Gracias!